Bogotá, capital de la paz, tiene que convertir a las nuevas generaciones, y no solamente en un gobierno, sino por generaciones y generaciones, esa Bogotá, capital de la paz, tiene que convertir a sus niños, a sus niñas, los bogotanos y los bogotanas, en otros hombres y mujeres llenos de otros valores, Bogotá, capital de la paz, es la bogotana y el bogotano que sabe tramitar los conflictos, es un bogotano y una bogotana que sabe reconciliarse con el medio ambiente, con la movilidad, con el otro, Bogotá, capital de la paz, es un ciudadano y una ciudadana que tiene memoria, que sabe abrazar a sus víctimas, y a partir de ese momento, construimos una nueva ciudad, construimos un nuevo país. Yo sueño, me imagino, que en las próximas generaciones de bogotanos y de colombianos, firmado el acuerdo de paz, y como jalonadora, esta Bogotá más humana, esta Bogotá capital de la paz, que yo sueño, me imagino, en todos los lugares del mundo, en todos los rincones de este país, se diga, aquí va un bogotano, aquí va una bogotana, aquí va un tramitador de conflictos, aquí va un reconciliador, aquí va un hombre y una mujer que conoce su memoria, que sabe de memoria, que sabe de pasado y que dice, nunca más la guerra, nunca más la barbarie.